Yo solicito formalmente la celebración de un referéndum. Confío en que el Gobierno sepa altar a la altura de sus responsabilidades. Cuando los ciudadanos piden un referéndum porque quieren opinar, la respuesta no puede ser tranquilos, no pasa nada, confíen en mí. ¿Qué broma es esta? No estamos al menos todavía en un régimen populista. Señorías, ante una demanda tan legítima, tan en razón, con un respaldo tan vigoroso, no podemos ni siquiera imaginar que un Gobierno democrático se oponga y la rechace. Derribaría por los suelos todas sus proclamas sobre el diálogo. Esta es la voz de los ciudadanos, señorías. Es muy fácil escucharla y conviene hacerlo.